No, 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 yo no quiero tener nada que ver con ese hacker que hace cosas muy raras ¿Qué es eso de que pueda echarnos del mundo y que pueda volar y hacer cosas extrañas? ¡Que va, que va, me da muchísimo miedo! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hola! 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 ¿Dónde estabas? ¡Te estaba buscando! ¿Y que a ti? Hemos estado en el hospital, nos llevó el ruso. Nuestra hija está un poco mal. ¿Cómo que está un poco mal? ¿Qué le ha pasado? ¿Ha salido mal el parto o ha salido bien? Salió bien, pero luego, no sé, es extraña nuestra hija. Tiene como, no sé, siento como que emana una energía extraña de ella. ¿Una energía extraña? Como si fuera mágica. ¿Poderes? ¿Como si tuviera quizás un tipo de poder? Sí, 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 es como algo extraño. Me da escalofríos, pero no sé, es como algo extraño. ¿Vale? Tendrías que verla, pero está muy malita y está, bueno. Sí, que está un poquito malita. ¿Qué tenemos que hacer para ir a verla? ¿Para que se encuentre mejor? ¿Para que pueda volver? ¿Para que podamos conocerla todos? Yo tengo ganas de conocer a mi hija, al igual que todo el mundo. Yo diría que cada visita que dieran un like con la nariz. Eso ayudaría mucho. ¿Qué? Espera, que toda persona... No me trajes como una loca. No, 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 que toda persona que vea el vídeo de like con la nariz. De dar like con la nariz. ¿En plan, todo el mundo? Sí, para que venga. Ahora mismo. Para que esté bien. Ahora mismo, ya. Ah, eh... Cuanto más likes, mejor, porque así se recuperará. Vale, lo veo correcto. A ver, te quería comentar un pequeño problema que ha pasado. Vamos a alejarnos de la casa, bien que no me fío nada de nada. ¿Por qué? Porque digamos... ¿Qué hace aquí esto? Porque digamos que ha ocurrido algo muy, muy raro. Hola, señora Mañil. Hola, señora Mañil. Mira, es que... Te vas a reír. Belén. Belén. Pero, pero, pero. Del parto estoy, que voy lenta. Ah, vale, no te preocupes, no te preocupes. ¿Estás bien, no? Sí, sí, es que voy mal. Vale, sí. Oye, si necesitas ayuda, dímelo, que yo quiero cuidarte. Belén, ¿por qué me siento tan inútil? No pasa nada. Vale, a ver, lo que te decía. Digamos que, sin venir a cuento, apareció en el mundo una persona un tanto extraña en el búnker donde nos escondimos de los animatrónicos. Es como un hombre un poquito alto, de estatura normal. Como con el pelo un poquito morado y un ojo de cada color. Y su traje es como de color morado también como con líneas doradas, me parece. Qué raro. Demasiado. Y lo más raro es que él tiene un montón de ordenadores. Tenía tres ordenadores. Y podía hacer cosas muy extrañas. O sea, hacía de día y de noche como quería. Hacía un montón de cosas muy raras. Madre mía. Creo, creo que era, es un hacker. Dijo que era un hacker. ¿Qué dices? Sí, era un hacker. Y también, no sé cómo lo hizo, echó a Adolfito. Adolfito estaba delante mío y desapareció. Sí, desapareció. ¿Y dónde está? No lo sé, no sé dónde está. Me van a matar. No, no, no. No, a ver, a ver, tranquila, matarnos. Si nos hubiera querido matar, creo que lo hubiera hecho ya. ¿Quieres que te lo presente? Vale. Sígueme. Ven, no te asustes, ¿vale? Espera, que tienes que ir lento. Espera, te ayudo. Tranquilo, tranquilo. Vale, vale, yo, 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 yo. Escucha, en serio, que si necesitas algo, dímelo, ¿vale? Vale, vale, tranquilo. A ver, a ver, cuando le veamos, tenemos que hablarle como con un poquito de respeto. En plan, no, no le vaciles, por favor, que te puede matar. Pero sí, se ha encargado a mi sobrino. A ver, a ver, no sabemos si está muerto. Se lo preguntamos ahora, se lo preguntamos ahora y quién nos diga. Como esté muerto, lo mato yo. Pero tú, ¿qué vas a matar, Belén? ¿Cómo vas a poder matarle? Pues, con las manos. Pero, bueno, vale, pero, pero él puede, pero si él es, da igual. A ver, está, está aquí dentro, yo, yo me encargo, ¿vale? Voy, voy a llamar a la puerta. A ver. Hola. Y no responde. Vale, pues, entro directamente, ¿vale? Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios, no sé. A ver. ¿Pero qué? Hola. Espera, a ver, esto, esto te lo comento, mira, puedes probar. Si entras y sales rápido, te dirá hola y no dirá nada más, miradlo. Hola. Y puedes hacerlo todos los ratos. Es lo más extraño. Sí, sí, es súper raro porque, mira, mira, puedo hacerlo. ¿Qué hacéis aquí? ¡Ay, no, que sabe decir más cosas! Hola. A ver, me recuerdas, ¿no? Soy el bebé cabezón, el que vino a saludarte, tal, y... Sí, eres tú uno de los propietarios de este inmueble. Sí. A ver, sí, es mi casa. ¿Tienes uno ocupa? Sí, este tío es uno ocupa. Me ha robado mi sobrino. Sí, ¿dónde está Dolfito? Bueno, digamos que lo he expulsado de este mundo. Para dar cabida a mi personaje. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Básicamente, ya no está aquí. Lo he echado. Está en otro mundo. A ver, ¿pero a qué te refieres con el personaje? A ver, ¿qué está pasando aquí? Lo he expulsado. Ya no puede estar aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Devuélvelo? Porque soy hacker. Puedo hacer lo que quiera. Mira, ¿ves esto? Puedo llenar toda la casa de bloques de diamante. ¿Qué solo un montón? También pude romperlos. Mira, ¿quieres un caramelo? Sí, sí, caramelo, 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 caramelo. Sí, sí, sí. ¿Quieres plátanos? No. ¿Qué demonios? Pero también puedo volar toda la casa. No, 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 no. No, 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 por favor, que es muy cara. Es broma, es broma, hombre, es broma. No me ha ganado plátanos. Sí. Yo, pero, eh, luego ya, pues mira, también tengo oro. Oh, dinero, dinero. Yo, hijo, oro, soy rico, soy rico. Eh, vale, escucha, eh, vale. Vale, pero devuelve a Dolpito. A ver. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no me da la gana. Así de fácil. Oye. No le pegues, no le pegues. Yo puedo hacer lo que quiera, mira. Ahora mismo, pues, me aburre un poco que sea de noche, ¿no? ¿Qué? Pues mira, hago un día. Oye, ¿qué? Nos vas a volver locos a todos. ¿Cómo has hecho eso? ¿Eres un dios? Digamos que sí. O al menos tengo los poderes de un dios. Mira, mira. Atento. ¡Ah, que puede volar! Mira, ahí arriba estoy viendo una mascota un poco extraña. Oye, ¿no la va a matar, verdad? ¿O la va a traer aquí? ¿La pregunta es para qué coño ha hecho a volar? ¿Y para qué vuela? Si sabe volar, ¿por qué trae a un señor que vuela? Oye, creo que además deja que eres un poco imbécil, ¿eh, Belén? Ya ves. Pues mejor no le vamos a insultar, que creo que no soy... Si lo matamos. ¿Pero cómo le vamos a matar? Va a ser imposible. ¿Devuelvan el oro? Puedo traerlo todo, básicamente. ¿Ah, sí? ¿Y puedes convertir? ¿Puedes convertir? Hmm. ¿La tierra en oro? No te creo. ¿Quieres que convierta la tierra en oro? Sí, 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 sí. ¿Puedes hacerlo? ¿Seguro? Sí, 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 sí. Vale, pero ¿qué me das a cambio? Las gracias. ¡Hola, que se ha puesto a ir a ver! Las gracias, te doy las gracias. No, yo no he hecho nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, te voy a enseñar aquí. ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes una hecha de media? Mira, 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 mira. ¿Qué? Mira, te voy a enseñar. Mira, 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 mira. ¿Qué vas? Atento. ¿Lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo. Es tierra. ¡Ay, a la leche! Oye, déjalo así, ¿eh? No. ¡No, pero! ¡No, no, tranquila, Belén! Mira, que le he robado esto, que le he robado un stack de oro. Escucha, ¿puedes quitar la lluvia? Claro, mira. ¿Has dado palmadas? Sí. Y ya está. Y se acabó la lluvia. ¿Has visto qué fácil? Oye, ¿qué tengo que hacer? Vamos a entrar, bien, miren. Vamos a entrar en su casa. Mira, entrar, entrar, por favor. Es su casa, es nuestra casa. Bueno, en su habitación. Pues aquí tengo cuatro comandos preparados para cualquier parte del día. Fijaros, ¿vale? Aquí puedes poner la lluvia. Mira, dale a ese botón. A ver. ¡Nyaka! Y ahora... ¡Hala, es verdad que yo...! ¡Hala! Y si quieres quitarla, pues simplemente tienes que darle otra vez. A ver. ¿Soy? Esto se queda aquí, ¿no? Sí, estaría bien. Oye, sí. Mira, ahí le puedes dar de noche y aquí de día. A ver. De noche. ¡Hala! De día. De noche. De día. De noche. ¡Ay! ¿Qué es esto? Console Command. No, eso no. No puedes tocar eso. Y eso que estás viendo aquí arriba tampoco está prohibido, ¿vale? Está en uso restringido. ¿Qué pasa si aportamos ese botón? No, no va a pasar nada. Mira, ¿quieres un caramelo? ¡Sí, sí, caramelo, caramelo! ¡Yo, yo, yo, yo! Vamos para afuera. Vale, sí, 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 sí. Oye, pero escucha. Pero, a ver. Aún no sabemos algo. ¿Tú de dónde vienes? Solo sabemos que eres un hacker, pero no sabemos si vienes de otro mundo, de otra dimensión. Bueno. De alguna serie. Digamos que vengo de otro mundo. ¿Y cómo se llama ese mundo? ¿Quieres saberlo de verdad? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿De verdad, de verdad? ¡Sí, sí, 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 sí! Se llama Aincrad. ¡Maincrad! No, Aincrad. ¡Maincrad! ¡A-I-N-C-R-A-D! Una A, una I, una N, C, R, A de Aincrad. ¡A-A-I-N-C-R-A-D! Sí, correcto. ¿Y qué hay en ese mundo? ¡Podemos ir! ¡Quiero ir! Digamos que hay muchas criaturas como esta, pero no son dóciles, sino que están preparadas para matarte y asesinar a todos tus amigos, a menos que cante un gallo. ¡No, no, no, no quiero! Y entonces, ¿no has enviado a Dolfito ahí, verdad? ¡No! No, ¿verdad? Mira, mira, ¿ves esto? Sí. Ese era mi pescado, Josefín. Pues ahora... Te mató un bicho del otro mundo. Pues se ha quedado en los huesos. ¿Dónde está Dolfito? Bueno, digamos que está en otro mundo. ¿Pero en qué mundo está? ¿Es ese que habla? Bueno, puede ser que, por casualidad de la vida, pues haya acabado en Aincrad. ¡No, no, 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 no! ¡Eso ni de coña! ¡No, no, no! No, hay que rescatarlo. Sí, pero ¿cómo...? O también puede ser que haya acabado dentro de esta papelera. Pero creo que no. ¡Dolfito, Dolfito! Espera, ¿estás diciendo que Dolfito es una basura? Sí, bueno, podría ser. La verdad que ese niño era un poco incordio. ¿Cómo que incordio? Es mi sobrino. ¿Pero qué haces? Que es mi hermanito. O era mi sobrino. No da igual quién sea. Sí, algo de eso. ¿Sabes lo que le hago a tu hermanito? ¿El qué? Pues cojo esto. ¿De volverlo al mundo? ¿De dónde coño sacas eso? Yo puedo sacar lo que sea. Pídeme lo que quieras. Yo te lo daré. Vale, quiero. ¿Quiero? ¿Qué quieres? ¡Quiero! ¿Quieres un sapling? No, no quiero un sapling. ¡Quiero! ¿Para qué quiere un sapling? ¡Quiero! Voy a aparcar esto por aquí arriba. ¡Qué demonios! Escucha, y si le pido algo imposible para ver si... Vale. ...pues o agarrar en su cabeza. Em, quiero... ¡Uno de esos bloques que tienes ahí! Mira, un creper. ¿Qué bloque? Sí. ¡Uno de estos! Mira, los que tienes aquí. Estos, estos de aquí. Esos raros. Uno solo. ¿Quieres un bloque de esos? Sí, sí, yo, yo, yo. ¿Para qué lo quieres? Es para un trabajo de clase. Vaya, mira. Eso no te lo puedo dar. Pero mira, te puedo dar esto. ¿Cómo? ¡Biberón! 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 ¡No te confío! ¡Te has comido un montón de caramelos! ¿Qué? ¿Para por qué soy pequeño? ¡Has crecido mucho! ¿Cómo que pequeño has tenido una hija? Os tengo que dar una noticia. ¿Qué? ¿Qué? Este es Adolfito. ¿Pelen? No te creo. Es mentira, ¿verdad? ¿A qué es mentira? No, en verdad era una prank. ¿Eres estúpido? Ven, 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 corre, ven. Que escucha, tengo una idea, ven. Señor hacker, ahora venimos a verle, ¿de acuerdo? Sí, en la vida vamos a ver. ¡Radio! Quiero hacer a la doble puerta, las puertas, las puertas, las puertas. Ven, escucha. Lo mato. Escucha, si la gente llega al reto de me gustas, tal vez, tal vez podemos, podemos coger a nuestra hijita, agarrarla, 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 agarrarla. Que nos acompañe y podemos salvar a Adolfito. Sí, tengo que hacer eso. Vale, pues que todo el mundo llegue a reto de likes. Por favor. Vamos al hospital, ¿vale? Sí, sí, vamos. Vamos, tenemos que ir a por ella ahora. ¡Eh! ¿De acuerdo al hospital?